y hola amigos como estan espero que bien y en este video les vengo a traer un truco para conseguir frutas y verduras de forma fácil y este tenemos un montón de cosas nuevas que ya estaban dentro del juego pero que son exclusivas solo para el jardín nosotros no podemos obtenerlas de ninguna forma en un mapa normal pero con plugins y street será muy fácil de obtener todo esto ya te voy a explicar porque el método que vamos a utilizar en este video no será con plugins porque recordemos que mini war le da mucha flojera de arreglar el error que ellos hicieron en la parte de las recetas que ya no funciona desde la actualización del desierto si ya llevamos como casi un año y mini war no ha tomado cartas en el asunto este mini war dice que no es importante entonces por eso no lo arreglaron entonces para ellos ningún error de mini war es importante ahora este es muy fácil lo que vamos a hacer solo es un street entonces vamos a utilizar ahora si un poco las cosas avanzadas de mini war para esto vamos a ir a la parte de arriba aquí donde está un lápiz y un papel y vamos a entrar a la parte de street aquí vamos a ir a crear nuevo y aquí tenemos un montón de cosas lo importante aquí es nada vamos a darle borrar todo le damos que sí y ahora en los comentarios en la parte de descripción voy a dejar un código este lo van a copiar y lo van a pegar aquí se llama word container y termina en el que es fin vale es muy corto pero ahora hay que hacer algunas cosas le damos guardar salimos y ya estamos acá antes de continuar con este proceso estas frutas y verduras pues no sirven de mucho nada más como tipo de decoración pero están muy bonitas a ver para los creadores de mapas le va a ir excelente porque están en 3d no son miniaturas porque las miniaturas pues se ven muy feas a veces y pues es mucho trabajo aquí nos ahorramos bastante y ahí que hay una piña pequeña también quería comentarles que estos frutos pues son como los tipos pequeños porque recordemos que obviamente las frutas y las verduras tienen su evolución como ejemplo aquí pues creo que este es un tipo de pera o limón este es el limón no recuerdo muy bien y pues obviamente el árbol va a crecer mucho más ¿qué pasa? pues las otras son como plantas maduras porque ya tienen su fruto ya maduro como ejemplo aquí la santa maría maduro no sé qué cosa la rosa bueno y todo eso todos los limones el árbol bueno todo esto lo tenemos el problema está en que eso todas las frutas y verduras maduras o las plantas están budeadísimas por eso no lo vamos a utilizar solo lo que está aquí está súper genial está bien sin ningún problema continuemos con el street bueno vemos que tiene un pequeño error del agua bueno a minibor no le importa eso este vamos a elegir un lugar para cruzar un cofre de forma automática como ejemplo yo voy a elegir este aquí donde estoy yo este lugar y vamos a ver la parte del mapa tenemos unas coordenadas tengamos en cuenta que algunas coordenadas tienen el menos y otras no entonces si no lo tienen pues hay que quitarlo en este momento donde yo estoy parado porque recordemos que en cada mapa pues tenemos diferentes coordenadas entonces ustedes deben ver las suyas ejemplo aquí es menos 40 67 237 entonces estas coordenadas vamos a ir al street entramos y vamos a cambiar lo que hay aquí estas coordenadas entre paréntesis vamos a trocar lo mismo recordemos que tienen comas lo acabo de hacer y mira menos 40 67 237 vamos a hacer lo mismo en la parte de abajo vamos a cambiar este número por menos 40 aquí 67 y aquí 237 ahora en la parte de arriba en y igual 1500 coma 1530 está bien porque es el primer street le damos guardar y le vamos a cambiar el nombre por 1 vale para identificar 1 y listo ya tenemos el primer street ya está hecho para hacer el siguiente vamos otra vez a la pluma y aquí le damos a los tres punticos copiar y pegar ahí tenemos otro igual entonces vamos a volver a entrar y ahora vamos a cambiar la parte de las coordenadas y para eso pues debemos hacerlo en otro lugar yo ejemplo me voy a mover dos bloques de este lugar aquí 41 42 mira las coordenadas también ahora es menos 42 y el resto de número igual entonces vamos aquí colocamos 42 recordemos que cada uno pues tiene diferentes coordenadas entonces ten eso en cuenta que si no troca bien las coordenadas pues el cofre que se va a trocar va a quedar muy lejos y aquí en la parte de y igual ahora sí lo vamos a cambiar por 1531 a 1549 ahí está le damos guardar nuevamente y pues para identificar colocamos dos confirmar y listo espero que entiendan es muy sencillo nada más es de copiar y pegar aquí está el primero por si quieren ustedes ver cómo está recuérdete las coordenadas siempre van a ser diferentes ya el resto es igual dos aquí está le damos guardar y listo ahora nos pasamos a supervivencia jugar y se crean dos cofres vamos a pasar a creativo y haremos lo siguiente vamos aquí a la pluma y lo desactivamos porque si pasamos otra vez a supervivencia pues se va a generar otro cofre y se va a romper el que está y pues se va a botar todo lo que hay dentro al entrar al cofre vamos a tener todo estas plantas solo que tiene el mismo icono pero son diferentes aquí también tenemos otras entonces nos vamos a equipar algunas ya terminamos y ahora podemos tener todas estas plantas solo es cuestión de probar una por una cuál es porque mira aquí están como las tipos cerezas o fresas y aquí un palito creo que este es como girasol por acá pues maízal y por acá otros tres son tomates bueno hay muchas frutas y verduras está muy bueno para decorar y algunas no se podrán colocar en la tierra así normal entonces utilizamos una asada y colocamos la tierra y de esta forma se puede colocar porque hay algunas que no se podrían colocar así normal ustedes tengan eso en cuenta que algunas si no te da es porque necesita así o si este terreno y bueno amigos ese fue el truco que quería enseñarles a todos obtener estas plantas ocultas que podemos obtenerlas de forma con plugins o si no con los street y bueno todo lo que ves aquí está dentro de ese cofre o esos dos bien entonces solo hay que probar uno por uno y ver cuál te gusta más y decorar tu mundo o todo lo que ves te gustó y te gustó y te gustó